Este es el tutorial de la intro de Preciosa Sangre de Marco Burento con Julio Melgar y vamos a hacer la introducción, vamos a la mano izquierda los acordes es Si menor La mayor Fa sustenido a menor séptima Fa sustenido a menor séptima F a Si Si La mayor Fa sustenido a menor séptima Fa sustenido a menor séptima Si Si La Fa Do Si Si La mano izquierda de la mano derecha es Re Mi Fa La Do sustenido Do sustenido Re Mi Fa La Do sustenido Do sustenido La primera parte y la segunda parte Mi Fa sustenido Do sustenido Si La Mi Fa Do sustenido Si La y la tercera parte y no aplicamos el Re sino que solo Mi Fa La Do sustenido Do sustenido Do sustenido hoy es la tercera parte mi fa la do do y la cuarta parte es sol sustenido la sol sustenido mi mi fa sustenido sol sustenido la sol sustenido mi mi fa sustenido y se vería así y todo junto se viene así y nada de más y nada de más con una tecla que le hace y nada de más y nada de más preciosa sangre eso es todo en la introducción apenas en la introducción le voy a estar subiendo el tutorial sigan mis videos suscríbase pongan un like comente cuando se se suscribe o le pone un like me motiva más a poder subir más tutorial ya que lo hago con todo el corazón para aquel que quiera aprender ahí estamos para ayudar a lo que podamos luego subire todo el tutorial adiós adiós